Hola mis hermosas, ¿cómo se encuentran en este día? Dándoles la bienvenida a este su canal de inspiración. Hoy les traigo lindas ideas para vestir casual con una prenda que todas debemos tener en nuestro armario. El pantalón que en esta temporada debes tener ya que son cómodos, versátiles y muy frescos. Te dejo diferentes outfits para que tú elijas cuál es tu favorito. Si te agradan mis ideas, ¡inspírate! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.